PEDOIDER No, va a estar inclinado Para el momento en el que tú te vayas a sentar en la cama Se te va, bueno, en fin Perfecto, pues nos han dicho Como ya he dicho Me he dado unas vueltas Por el canal de Twitch En directo, así que nos decían Que vinieramos aquí Nos decían que vinieramos aquí Y habláramos con no sé quién O algo así, en total Que hay una misión, así que nada Nos venimos aquí y vamos a hacer la misióncita Vamos a ver de qué va a la fiesta Porque cuando hacemos el Cinta de Ravello Venga, vamos Día 6 He aprovechado las tendencias alcohólicas Del sargento instructor Para conseguir entrar en el programa De entrenamiento de oficiales Cuando anunciaron que me aceptaban Declaré humildemente Que no los abandonaría por mi propia gloria Ahora debo completar El entrenamiento militar y el de oficial La ley y el orden Vale, a ver Tengo colocado el marcador ahí Una terrible reacción Ya le da a ver Venga, vamos Aquí Para, para, para Joder Jaja Vaya opción Bueno señores Pues aquí empieza la misión ¿Vale? Vamos a darle Cañita Y a ver Qué nos cuentan Venga Años de planes Nuestra incapacidad para proteger Manea Era previsible Será sencillo Será sencillo recapturarla Con el que comenzó Mi reinado El mundo pronto conocerá El alcance de mi poder Me ofrece una oportunidad Para demostrarlo Quizá un poco de motivación La ciudad de costa del porto Que arda Y cuando intente proteger a esos insignificantes Matad a su amigo Cada acción conlleva una terrible reacción Y las llamas de la revolución Se volverán cenizas Como ha ocurrido siempre A lo largo de toda la historia Usad los tanques Como todos los generales Pues un hijo de puta más Soy Cosmos Capacidad Y tiempo Seeds Las llamas Las llamas Las llamas Ya Tú, tú has hecho esto Disparas tus armas y juegas a la guerra Y queman nuestras casas No le hagas caso, tenemos que hacerlo No tengo elección Pero no lo olvidaré Los tanques son míos Ve a la ciudad, Mario Se los serviremos en bandeja Rico, acaba con esos tanques Voy a la ciudad Derrabé lo pagará por esto Tanques para jugar Vale, uno fuera Vengas Rico, tienes que acabar con esos tanques No, a mí, yo también tengo que saber de dónde están ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! ¡Venga, vámonos! ¡Cáete! ¡Cáete al agua! ¡Joder, puta! ¡Al agua, al agua! ¡Al agua! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Quieres que te pegue un tiro? ¡Seguro que sí, hijo de puta! Pero acá no sé quién me estaba fiendo. ¿Por qué me estaba fiendo? He fallado, tío. ¡Rico, tengo problemas! ¡Cándeo! ¡Las fuerzas de Dirravelo nos han acorralado! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Quieres que... ¡Seguro que sí, hijo de puta! ¡Vamos, mataré a todos! ¡A todo, a todo, a todo! ¡Sale, tu apoyo, apoyo! ¡Vamos, mataré a todos! ¿Dónde están los demás? A ver, ¿eh? Tenemos que sacarte de aquí. Llamé a los rebeldes para que me ayudaran, pero hay demasiados soldados de Dirravelo. No creo que nadie haya sobrevivido, Rico. ¡Dario, estamos fuera! ¡Abre la puerta! ¡Un superviviente! ¡La puerta, Rico! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡A lo mejor el abro! ¿Qué pasa? ¡No lo abro! ¡No puedo entrar! ¡Abre esa puerta! ¡Aquí soy presa fácil! ¡Rico, tienes que abrir esa puerta de algún modo! ¡Vamos a usar doble anclaje! ¡Vale! ¡Pero aquí no tengo yo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a usar doble anclaje! ¡Toma ya! ¡No, atropelláis! ¡Tenemos la evacuación cerca de Chirila! ¡Estamos todos! ¡Saca a Mario de ahí! ¡Yo te cubriré! ¡Bueno! ¡Está huyendo! ¡Atacad! ¡Maldita sea! ¡Recuerzos! ¡Conduce! ¡Vamos, vamos! ¡Pero por qué! ¡Pero antes, no! ¡Preparado! ¡Combra la puta! ¡¿Dónde está el puto camión?! ¡Me quedaba con Mario, coño! ¡Corre, corre! ¡Venga, corre! ¡Salta ahí a todo! ¡Combra la puta! ¡Enganchate a todo! ¡Vamos! ¡Hay una base militar! ¡Vendrán a por nosotros! ¡Tenemos que frenar a sus refuerzos! ¡Cambio! ¡La base va a mandar tanques a perseguirnos si no hacemos algo rico! ¡Simplemente pasa por el puente! ¡Venga, corre! ¡Tenemos la evacuación cerca de Chirila! ¡Estamos todos! ¡Saca a Mario de ahí! ¡Yo te cumpliré! ¡Está huyendo! ¡Atacad! ¡No es ni que sea! ¡Refuerzos! ¡Conduce! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, salta, coño! ¡Está complicado el tema, eh! ¡Está complicado el tema, eh! ¡Qué más! 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 ¡Aprovecho y hay que ser! ¡Hay una base militar! ¡Vendrán a por nosotros! ¡Rico, ¿dónde estás? ¡Hay una base militar! ¡Vendrán a por nosotros! ¡Tenemos que frenar a sus refuerzos! ¡Cambio! ¡La base va a mandar tanques a perseguirnos si no hacemos algo rico! ¡Simplemente pasa por el puente! ¡Eso buen lavo esta, puta madre! ¡Vale! ¡Ese camión rico! ¡El camión! ¡Casi hemos llegado! ¡Sigue conduciendo! ¡Ya vienen! ¡No, Dios mío! Dirrabelo seguro que nos la tiene jurada, amigo. Toda esa gente de Costa del Porto. Tenemos que hacer que Dirrabelo pague por esto, Rico. ¡Joder, joder, joder! ¡Y vienen de nuevo! ¡Casi hemos llegado! ¡Que no se acerquen! ¡Mierda! ¡El vehículo está atrapado, Rico! ¡Ayuda! ¡Ya, coño! ¡Revienta! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Joder! ¡Joder, eh! ¡Va, va, va, va! ¡Están por todas partes! ¡Va, tú! ¡Joder, cabrón! ¡Venga, lo vais a joder ahora! ¡Buf! ¿Cómo has llegado, no? ¡Venga, puto Mario! Me gusta más el Mario Bros. que tú, que lo sepas. Magnífico, misión completada. Una reacción... Rico, ¿te escuchas? Tengo un pequeño... ...problema. Algo gordo. ¿Podrías... ...pasarte por aquí? Te enviaré mis coordenadas. Ven lo antes que puedas, colega. Perfecto, tenemos que ir a ver a Sheldon... ...que no es Sheldon Cooper, ¿vale? Es otro Sheldon. Y Mario no es Mario Bros. Es otro Mario, ¿vale? Si fuera Sheldon Cooper y Mario Bros. ...estaremos jugando a otro juego. En fin, vamos a ver aquí y nos matan. ¡Tan todas las unidades! ¡Informes de hostiles en la zona! Que nos vemos en el siguiente gameplay, señores. Y si no, en los directos de Twitch, ya os digo que estamos ahí. Normalmente... Bien, si no pillas el directo, pues le puedes dar a vídeos y lo ves, ¿vale? De acuerdo. Y no con los caras. Ahí nos vemos las caritas. Oye, venga, me tenéis nuestras narices. Adiós, jugones, jugones. Gracias por estar ahí. Gracias por comentar. Gracias por suscribiros. Gracias por hacer lo que os dé la gana si no os apetece. No suscribáis. Me voy a dar un baño. A ver, venga. Me voy a poner... Me voy a quitar la ropa. Me voy a quedar en pelotas. Así que corto aquí el vídeo. Eh. Jugón. Jugón. Que te pego un tiro. Mira. Vale, tío. Pero déjame bañarme. Que estoy en la playa. Mira, que te pego un tiro. Jugón. Venga, venga. Que dejo el vídeo. Chao. Adiós. Gracias por estar ahí.